Hola a todos, y acá estamos en una nueva clase de stretching. Vamos a hacer varios ejercicios para mejorar nuestra flexibilidad, movilidad y quitar el estrés de nuestro cuerpo. Primero, nos vamos a colocar de rodillas. Si esto les resulta molesto, coloca un aguadón. Y vamos a estirar nuestros cuádriceps, que son estos músculos que están acá adelante. Pero también probablemente sientan lo que se estira la tibia. Al tener los empeines apoyados en el piso. Me mantengo ahí. Y los que pueden, van a apoyar las manos detrás. Sacando el pecho y mirando hacia arriba. Manteniendo el cuello en perfecta alineación con la columna. Mantengo ahí. Un poquito más. Acuérdense que esta es una etapa un poco más compleja que estar solo en la posición anterior. Y lo vuelvo lentamente levantando las palmas. Me siento ahí. Y lo que voy a hacer ahora es apoyar una mano en el piso y la otra para la diagonal. Perfecto. Acuérdense que es muy importante el ritmo de la respiración. Por la visita. Y lo vuelvo0. Afloco al otro lado. Mantengo arriba. Llevo un poquito hacia atrás el brazo. Fuerzan el brazo del base que los está sosteniendo también. bien, bien, un poquito más ahí, cuando sientan que no dan más, respiran profundo y sueltan el aire con la boca, vuelven lentamente, cruzo los dedos atrás, saco el pecho, bajo las manos a la línea de la cola, los brazos bien extendidos lo más que puedan y los hombros hacia abajo, quieren estar arriba, están ahí abajo, sacando el pecho, mantengo un poquito más, y aflojo, perfecto, apoyo las manos, salgo de esa posición, le pongo de costado así lo ven mejor, una pierna adelante, pueden ser cualquiera de las dos, totalmente van a cambiar, y voy hacia, miren, miren dónde está mi pie, voy hacia adelante y ven que en realidad, el pie está más o menos alineado con las rodillas, como mucho en las rodillas hasta la altura del pie, la cadera tiene que estar adelante, eso, el brazo a la misma altura del talón, van a sentir el estiramiento en el cuádriceps y en el sogas, en el flexor de la cadera, y lo que tengo que tratar de hacer es que la cadera baje cada vez más, eso, mantén un poco más, y lo que vas a hacer ahora es rota, dejás apoyada la mano donde está, rotas hacia el lado contrario, y si puedes elevas el brazo, vuelvo lentamente, y ahora lo que vamos a poner las dos manos, la otra queda al lado del pie, y si puedo, bajo un poquito más con los codos al piso. respiro profundo y exhalo, siento el estiramiento, lo disfruto, si hay tensión, la libero con la exhalación, vuelvo lentamente, subo y apoyo la rodilla y lo voy hacia adelante, con la cadera y el pecho, mantengo, perfecto, muy bien, un poquito más, y me voy hacia atrás con las dos piernas, y me voy con la cola de los talones y me quedo ahí en la posición del niño, relajado, y me preparo para cambiar de pierna, y seguimos con el otro lado, la otra pierna, apoyo adelante, la rodilla detrás, la mano a la misma altura del talón, lo que pasa que no la ven porque está detrás de él, el pecho hacia adelante, la cadera hacia abajo, y ahí me quedo relajando un poquito más, utilizando el propio peso del cuerpo que está actuando sobre nuestro músculo, estamos con cuádriceps y psoas, lo entiendo, bien, lo que van a hacer ahora es rota, perfecto, vuelvo lentamente, me acomodo, van a sentir que está un poco más suelto el músculo, la cadera, y ahora los que pueden, van a incorporar las dos manos a la misma altura, y lentamente, lo ir bajando, y tratando de apoyar el coro, primero uno, el de afuera, y después si puedo, el otro, si no puedo los dos, no importa, ya lo logrará, me quedo ahí, relajando el cuerpo, respirando por la nariz, exhalando por la nariz, otra vez, y suelto lentamente, despacito, apoyo las manos, subo, quedo debajo, sacando el pecho, y llevando la cadera al frente, y lentamente, me apoyo sobre la rodilla y subo, y trato de ir con la cadera hacia adelante, eso, es un poco más intenso, lo van a sentir más, muy importante que la rodilla de atrás, esté bien protegida, la conchoneta, vuelvo un pelín, y la mortigüe, manténme un poquito más, aflojo, me apoyo la mano en el piso, me siento lentamente, y vuelvo el frente, me voy a acercar un poquito más hacia ustedes, así me ven mejor, bien, un pie apoyado en el piso con la rodilla, el otro, lo abro, y me agarro el empeine o el talón, el arco o el talón, si, como quieran, desde esa posición, me enderezo, inspiro profundo, y cuando exhalo, extiendo la pierna, y también extiendo mi columna, y saco pecho hacia arriba, vuelvo a flexionar, inspiro y exhalo, y desde ahí vuelvo a respirar profundo, y exhalar, vuelvo a flexionar, si no puedo me apoyo con esta mano atrás, exhalo, o también lo que pueden hacer es hacer este ejercicio apoyados en la pared, aflojo, última vez profundo, y exhalo todo todo el aire, crezco, aflojo, cambio de pierna, apoyo la otra, mano, me acomodo, inspiro profundo, y exhalo, si no me apoyo con la mano atrás, si no tengo un equilibrio, mantengo, exhalo, exhalo, flexiono, inspiro profundo, y vuelvo a exhalar, extiendo bien esta pierna, o lo que pueda, y este brazo bien suelto, pero sosteniendo el talón o el arco, aflojo, aflojo una vez más, vuelvo a inspirar, suelto el aire, aflojo, y le vamos a dar una vez más, inspiro, la última, y suelto todo el aire, y aflojo, me cruzo las piernas, me relajo, y damos por terminada esta clase cortita de estiramiento, pero ahí te recomiendo otro video si quieres seguir estirando conmigo para que hagas otros ejercicios, no olvides suscribirte y darle me gusta al video, gracias.